Pícalo, pícalo, pícalo Estrállalo, estrállalo, estrállalo Jai Gutiérrez Pícalo, pícalo, pícalo Quémalo, quémalo, quémalo Estrállalo, estrállalo, estrállalo Estamos picando como los tacos Ey, te mocho tu caco Me como tu plato Me meo en tu vaso Estamos picando como los tacos Ey, te mocho tu caco Me como tu plato Me meo en tu vaso Ey, pilas de traperitos que me tienen demas El nubecito tuyo es su mamáñema Nadie sabe que es lo que yo tengo en la mente Los de Sergio y Corbata son más delincuentes Tenemos pilas letras como las mujeres Tenemos tigres que cumplen con sus deberes Las calletas mi sangre no la voy a sacar De que que son traperitos no son de na' Estrállalo que es mi raza Como la negra Tomasa Estamos sacando otras grasas Ey, y el balde se rebasa Cree el nuevo flow, el nuevo formato Listo pa' que copien se sabe en tu estato Siempre me critican, se pasan de patos Y ustedes son Judas comiendo mi plato De la tierra después lo escucha bien lo que yo hablo La mano me pesa mucho Cada vez que un beso tablo La marea estaba en baja Yo soy de la vía, la tía por la calle Metorito bajando por las acacias Soy el hijo de alberense Tengo la mente gigante La mía es verdadera, se lo cobro con pasante Ahora a mí me dicen Netflix Porque vivimos la movie Tengo a tu mujer en panty Esperándome en el lobby Una coleta larga le llegan a la cintura Y ella te engaña conmigo Porque yo tengo la altura Y yo estoy frustrado con ella Me encanta su figura Cada vez que yo la veo Sube la temperatura Estamos picando como los tacos 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 De mocho tu caco Me como tu plato Me meo en tu vaso Estamos picando como los tacos De mocho tu caco Me como tu plato Me meo en tu vaso Me como tu taco Con carne de burro Tortilla, pajarilla, energía En mi vaso yo tengo morfina, en mi vaso tengo codeína A tu novio lo agarro, le abro la barriga Le meto esa vaina, pa'l aeropuerto Un viaje directo, llegó ese muerto Full de alimento, lo siento por él Le saqué un riñón, le saqué un pulmón Luego yo lo vendí, se tiró la dea Y el FBI, yo estoy en México Ya yo me fui, por la frontera Yo lejos me fui, a mi nadie me agarra A mi nadie me atrapa, a los palomos los picos Yo le corto la cara, yo le mato a su mamá Yo le violo a su hermana, yo le cingo a la tía Y no importa nada, se murió tu familia En un saco lo he hecho, por el río lo tiro Pícalo, pícalo, pícalo Estráyalo, tráyalo, tráyalo Guayalo, guayalo, guayalo Pícalo, pícalo, pícalo Estamos picando como los tacos Estamos picando como los tacos Estamos picando como los tacos Uh Pícalo, pícalo, pícalo Estráyalo, estráyalo, estráyalo Pícalo, 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 pícalo